Un hombre De noche llegó hasta Jesús Buscando la senda de vida y de luz Y Cristo le dijo Si a Dios querés ver Tendrás que renacer Tendrás que renacer Tendrás que renacer Desierto, desierto Te digo a ti Tendrás que renacer Si amigo Si quieres la vida eterna tener Tendrás que renacer Dice Si acaso a los cielos Tú quieres entrar Y allí con los santos Poder descansar Si tu alma no quieres Llegar a perder Tendrás que renacer Amigo No debes jamás Desechar Palabras que Cristo Digno se de hablar Si quieres la vida Eterna o tener Tendrás que renacer Tendrás que renacer Tendrás que renacer Desierto, desierto Desierto, desierto Desierto, desierto Te digo a ti Tendrás que renacer Desierto, desierto Que renacer